Que fue de aquel amor Que dice que me te guía De ese amor del que tanto Hacía solarde Que pronto se perdió En las sombras del olvido Cómo se pierde el sol Cuando muere la tarde Que fue de aquel amor Que dice que me tenías De ese amor del que tanto Hacía solarde Que pronto se perdió En las sombras del olvido Cómo se pierde el sol Cuando muere la tarde Así tenía que ser Pues él había nacido De un corazón Perjuro y sin calor Porque la falsedad Que marca tu destino En su nido cortó La vida de ese amor Que fue de aquel amor Que fue de aquel amor Que dice que me Que se perdió El amor Que fue de aquel amor De aquel amor Que fue de aquel amor